¡Obras son amores! Los maragüeños, las haragüeñas, los vecinos, las vecinas. Pronto estaremos inaugurando, alcalde. Bueno, pronto estaremos entregando a los maracalleros el centro de deportes extremos y la segunda pared de la escalada olímpica de Venezuela. Además de un espacio para calestenia, croquis y muchas cosas más. Mira, muéstramelo ahí, muéstramelo ahí cómo lo estamos recuperando. Mira, qué belleza, qué belleza, qué belleza. ¡Obras son amores! Eso está quedando espectacular. Tremenda obra para todos los maragüeños. Nosotros vinimos hoy a supervisar la pared de escalada. Aragua escala. Así que, jóvenes, ¿verdad? Alcalde, jóvenes de la patria, acércate. Tremenda obra.